En un programa de inserción que tiene que ver con el deporte, con la cultura, con la educación, de que puedan formarse para luego estar también en sus hogares, en la sociedad, formados, capacitados y que se puedan reinsertar socialmente de la mejor manera. Me encantó ver, no solamente de la organización, sino también de los internos, la alegría de poder reunirse y jugar. La alegría, el respeto de lo que debe ser. Así que bueno, acompañado del secretario de seguridad, las autoridades del servicio penitenciario. Así que bueno, participando del evento también. Pregunta fuera de contexto, ¿qué deporte le gusta a usted? Fútbol. O sea que lo vamos a ver patiando la pelota del evento o no? Fútbol y política, son los dos deportes que me gustan. Pero el sé que bola y no. Usted le hace el bóley. Yo al bóley. Tiene más pinta de básquetbolista que otra cosa usted. Todo el mundo me dice lo mismo, me está choceando el intendente. Mire, yo soy medio petizo, así que difícil que juegue. Lo vamos a invitar al Ultra ahí en Canal Sonda para hacer una fallanita y ver cuántas haces. Bueno, lo acompaño. Mire, un gusto. Un gusto, gracias. Gracias, que tengan buen día.